Felices Pascuas de Resurrección. Dios hace nuevas todas las cosas y la muerte no tiene la última palabra. Felices Pascuas. En este domingo la iglesia nos propone dos opciones para el evangelio. Yo escojo la primera opción porque en este evangelio curiosamente la primera parte parece que todavía está en un tono medio oscuro y es hasta la segunda parte al final de ella donde se abre la idea o la experiencia, pudiéramos decir el entendimiento de que Jesús ha resucitado. Y es que muchas veces en nuestra vida nosotros estamos así justo en el umbral entre que ya estamos muy cerca de la Pascua, de la fe, del amor, de la victoria, de la gloria, pero en que todavía estamos en las tinieblas, en la soledad, en la obscuridad y no vemos con claridad el final de este momento de angustia que muchos todavía estamos pasando. Te invito a que leamos junto este evangelio. Este evangelio lo estoy tomando de San Juan. Repito, hay dos opciones. Uno es este evangelio de San Juan y la otra opción es la que corresponde al ciclo del año litúrgico. En el año litúrgico ciclo B sería el evangelio de Marcos, pero hoy quiero leer la primera opción que es la del evangelio de San Juan y dice así. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Vayamos por partes en este evangelio. Dice, el primer día después del sábado, es decir, el domingo. Y esto es importante porque para nosotros los cristianos tomamos el domingo como el día del Señor. Incluso eso es lo que significa domingo. En latín viene de la palabra dominus, que significa Señor, el día del Señor, de domus. Bueno, el domingo, no el sábado. Los judíos celebraban el sábado como la Pascua, pero el domingo, el primer día después del sábado, es el día de la nueva creación. Es el día en donde los cristianos celebramos el triunfo de Jesús, el domingo. Pero dice que estando todavía oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Varias preguntas pudiéramos hacerle nosotros a María Magdalena. Número uno, ¿para qué vas al sepulcro? Muchas veces nosotros solamente vamos al dolor y seguimos en el dolor y volvemos a recordar el dolor y volvemos a estar en la angustia y repetimos esa experiencia negativa y ahí estamos y no caminamos, no salimos de esa mala experiencia. María Magdalena iba a ir al sepulcro. ¿Y a qué se va al sepulcro? ¿A llorar? ¿A qué se va al sepulcro? ¿A lamentar la pérdida? ¿Para qué ella iba al sepulcro? Y no solamente iba al sepulcro quizás a llorar, sino que además todavía era oscuro. Y nosotros sabemos que en la Sagrada Escritura la oscuridad simboliza mucho la ausencia de fe. De ahí que Jesús en el Evangelio, y seguramente María Magdalena ya había escuchado esto de labios de Jesús, que nosotros somos la luz. Si nosotros somos la luz, no debe de haber obscuridad en nosotros. El Evangelio de San Juan habla mucho eso, de que la luz vino a nosotros. Incluso Jesús en muchas de las parábolas habla de mantener la lámpara encendida, pues ella no llevaba a luz. Y pareciera que todo eso implica que había tristeza, que había soledad, que había angustia, y encima de eso, ella va a la tumba. Ahora, lo que ella no se esperaba, es de que Jesús había resucitado. Pero ella no entró a la tumba. Ella vio la roca, la piedra movida, y en esa angustia, en esa oscuridad, ella corre a dar una mala noticia. Una mala noticia que incluso era hasta mentira, porque nadie se había robado al Señor. Ella va y le dice a sus discípulos, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. A ver, ¿quiénes son los que no saben si tú fuiste la única que vio eso? Y segundo, ¿de dónde sacas que se han llevado al Señor? Ella solamente vio de lejos la piedra removida. Y es que muchas veces cuando estamos en el dolor, en la angustia, en la oscuridad, no vemos con claridad. Y si no vemos con claridad, tendríamos que acercarnos más. Si ella se hubiera acercado lo suficiente para ver, ella también hubiera visto lo que Pedro y el discípulo amado vieron, la tumba vacía. Cuando ella corre a dar la mala noticia, resulta que también Pedro y el otro discípulo empiezan a correr. Las malas noticias corren muy rápido. Nadie las pone en duda. Pero en cambio, las buenas noticias, además de que llegan muy lento, siempre las cuestionamos. Incluso hay quienes dicen, o eso es demasiado bueno para ser cierto. Las malas noticias rápido llegan, pero las buenas noticias nos cuesta poder entenderlas. Cuando entran los discípulos, y aquí pudiéramos hablar de todo un relato teológico, pero cuando entran los discípulos y ven la tumba vacía, es ahí donde ellos empiezan a entender que Jesús tenía que resucitar. No podía ser una opción que se hayan robado el cuerpo. Eso era inimaginable, impensable. No, no podía ser. ¿Quién lo iba a hacer? Y luego en Pascua, cuando Jerusalén está llena de gente, y pasar un cadáver que había sido todo lleno de heridas. No, eso no podía suceder. Y que alguien haya tenido, que los ladrones hayan tenido la cautela de doblar el lienzo. Eso no podía ser. Cuando entran, es cuando ellos se dan cuenta de lo que hay después del dolor. Y aquí quiero que meditemos en esto. ¿Qué hay después del dolor? ¿Qué hay después del sufrimiento? ¿Qué hay después de la angustia? ¿Qué hay después de la muerte? Ellos entraron y vieron nada. Lo que hay después del dolor es fe. Y la fe es lo que te ayuda a poder poner un pie en la realidad de la resurrección. Ellos entraron y vieron la tumba vacía. Y al ver la tumba vacía, es cuando sus corazones se empezaron a llenar de la alegría de la resurrección. ¿Qué hay después del dolor? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la angustia? ¿Qué hay después del sufrimiento? Esto es lo que hay. Victoria, gloria, triunfo, resurrección. Y eso no se puede describir con palabras, porque está mucho más allá de cualquier sentimiento que nosotros pudiéramos tener aquí. La resurrección no es simplemente una alegría, es mucho más que eso. Alguien que experimenta la gloria de la resurrección jamás la va a perder, porque está mucho más allá que cualquier cosa. Por eso, por eso los apóstoles y todos los mártires y muchos santos hasta el día de hoy, cuando experimentan la gloria de la resurrección, nadie se las quita. Podrán morir en el martirio, pero siguen en su interior llenos de la gloria y del júbilo de la resurrección. Pero ojo, la resurrección, la gloria, el triunfo, la victoria, no es para cualquiera, sino para aquellos que son capaces de cruzar la tumba y poder verla así, vacía. porque si te quedas tú de lejos contemplando la piedra removida y en tu interior todavía hay angustia y hay miedo y hay tristeza y no te atreves a cruzarla, te vas a quedar así, a obscuras y con ideas equivocadas. Jesús al haber resucitado nos enseña que debemos nosotros de pasar por la crucifixión para poder experimentar la gloria. Sí, Él es el que ha muerto por nosotros. Con mayor razón, no deberíamos de tener miedo a la cruz. Lo dije durante la cuaresma, el cristiano no busca el sufrimiento, por supuesto que no, pero tampoco le huye. Al contrario, el cristiano es aquel que puede abrazar la cruz porque sabe y tiene su confianza que hay una resurrección y no hay resurrección sin crucifixión. Así que el día de hoy nosotros pudiéramos aprender de esto. Como María Magdalena, no regreses a tu dolor, no le estés dando vueltas al sufrimiento. Espérate, pronto la noche va a quedar atrás y la luz va a brillar en tu interior. Pudiéramos aprender de los apóstoles. Las malas noticias corren rápido, pero nosotros más que correr para una mala noticia, lo que tendríamos que hacer es ser valientes y entrar y ver lo que hay después de la muerte. Entrar y ver lo que hay después del dolor. Entrar y contemplar lo que hay después del sufrimiento. Y no hay palabras para describir la victoria, el triunfo, la resurrección. Y esto es lo que nos espera a aquellos que estamos dispuestos a cruzar el Viernes Santo para llegar a la resurrección. Y este Dios, el Dios que hace nuevas todas las cosas, el Dios que nos ama, que nos da fuerza, nos da nueva vida, el Dios que resucita, el Dios quien es quien tiene la última palabra, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hay después del dolor? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después del sufrimiento? Hay gloria, victoria y resurrección. Esto hay para aquellos que están dispuestos a darlo todo por aquel que nos ha amado. Felices Pascuas de Resurrección.